Una vez concluyó su visita a las obras de construcción de la nueva sede y Escuela de la Defensa Civil en Barranca Bermeja, el Brigadier General Luis Vargas, subdirector operativo de este organismo de socorro en Colombia, exaltó el avance del proyecto que ya se encuentra en más del 90% de su ejecución. Nuestro agradecimiento a toda la población de Barranca Bermeja por esos aportes y por esa dedicación hacia nuestra entidad. Quiero decirles que la escuela es un proyecto único a nivel nacional con una inversión importante que se ha hecho. La escuela va a beneficiar el municipio de Barranca Bermeja y lo va a fortalecer en gestión del riesgo. La futura obra, que tiene un costo de 3.300 billones de pesos, se convertirá en los próximos meses, según Vargas, en una de las mejores del país. Nosotros y la intención de la Defensa Civil es capacitar al mayor número de voluntarios y que aprovechen la escuela que va a ser un ente regional también para poder capacitar y ayudar a los demás municipios de Colombia. Son unos aportes importantes que vamos a ver los resultados en prevención del riesgo, en atención a desastres, en gestión ambiental, en acción social. Y todo esto gracias a los aportes y a los recursos de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Se espera que finalizando el mes de octubre, la obra sea entregada al servicio de la comunidad. Después de esto vamos a trabajar en ese fortalecimiento de que todos conozcamos cuáles son las vías, cuáles son las situaciones que se deben de tener en cuenta para poder que Barranca Bermeja sea bien formada y pueda responder a cualquier situación. Con oficinas administrativas y de dirección de la escuela, aulas de capacitación, alojamientos, cocinas, bodegas de almacenamiento de equipos y parqueaderos para vehículos de emergencia y visitantes, así como biblioteca, sala de cómputo y lavandería, contará la moderna infraestructura.